¡E, G, S, T, A, L, 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 A! ¡E, G, S, T, A, L, 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 A! Voy buscando hace tiempo un sueño que parece real No es nada que se pueda comprar, tampoco que se encuentre al andar No te miento, hablo en serio, no creas que es tan fácil imaginar Por mucho que pretendas llegar